Bueno, camionetas, hay varios colegas que hacen el transporte con camionetas que llevan por ejemplo verdura, otros que llevan pollos, se han volteado, hace poco ahí en el tramo del Pajonal, donde es una cuesta bien pendiente, han estado más o menos 10 días, más de 12 camiones, camiones de 15, 20, 25 toneladas, no podían subir, han estado 10 días botados, parados. El cruce de Uventeni ya para ir a la misma provincia de Atalay es donde ya se empieza a poner la carretera cada vez intransitable. Para ser más exactos y más específicos, el tramo donde está ya bastante crítico en estos momentos es el tramo de Chincheni, de Chincheni a Chimpi Bajo, de Chimpi Bajo a Chimpi Alto hasta la cumbre del sector de Pizza, la carretera ya en realidad se está poniendo en muy mal estado y el tramo crítico, crítico en realidad es de la... Luego hemos conversado con el representante del gobierno regional también de Ucayal y de Atalaya. Bueno, él se comprometió y dijo que le esperemos más o menos una semana, 10 días y que de ahí iba a dar maquinaria para arreglar la carretera. Pero lo cierto es que apoyo realmente... Una bambalina. O sea, si vamos a decir que quieran apoyar en el acto, en el momento, indudablemente no se ha notado. ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros? Hemos tenido que cada transportista destinar un presupuesto de 500 soles, pero para empezar estos tramos que son críticos, hemos aportado cada uno un promedio de 250 nuevos soles. Somos como 50 transportistas, entonces más o menos hacen un promedio de 25 mil soles que nos sirven más o menos para 10 mil galones de petróleo. ¿Para qué? Para arreglar esos tramos críticos todos los años y para finalizar, habiendo presupuesto, porque lo más triste sería que esta carretera no tenga presupuesto. Tiene un presupuesto, pero desgraciadamente se lo pillan, pues señor, esa es la verdad. Se lo pillan, no invierten lo que deben invertir, todo se queda en el carpeta, se queda en las oficinas, se queda en el residente de la obra, en el supervisor, se apañan entre ellos, se tapan entre ellos. Y bueno, ahí queda todo, ¿no? Porque hace, para finalizar, porque este año que fue, empezaron a meter un montón de máquinas y todo el mundo estaba contento, creyendo que se iba a arreglar la carretera. Todo fue una mentira, fue una farsa.